Las reglas del juego son sencillas. En los próximos seis días, ya que somos seis, vamos a reunirnos para sortear quién debe morir. Cada uno deberá hacerlo por su propia decisión. Nadie puede matar a nadie. Cada uno se mata a sí mismo. Y a la final, quedarás a lo uno. Él deberá proceder después del último suicidio. Y decidir si quiere morir o vivir esta mentira. Sin reflejos, ni identidades, ni héroes. Y lidiar con los chapas y el montón de cadáveres.